Doctor, doctora, ¿ya pagaste sus impuestos? Abogados, ¿ya pagaron sus impuestos? Comerciante, ¿ya pagaste tus impuestos? Papá, ¿ya pagaste tus impuestos? El evasor perjudica el desarrollo de nuestra ciudad y nos afecta a todos y todas. Paga tus impuestos. ¿Y tú, ya pagaste tus impuestos? Alcaldía de Jalapa, bendecida, prosperada y en victoria.